Nos acabamos de reunir con todos los actores de Cosecha 2021 desde el punto de vista de la seguridad, aunando criterios, tratando de encauzar lo mejor que se pueda toda la conflictividad propia de lo que tiene que ver con la Cosecha 2021. El operativo Cosecha Gruesa es un operativo de planificación y coordinación que tiene como objetivo garantizar el transporte de la cosecha a todas las terminales portuarias. Esto redunda en mejores tácticas policiales, que el camionero sepa dónde está el corte, qué va a suceder con antelación, que no lo sorprendan y de esa manera pueda tener alternativas saludables tanto para el camionero en su persona como también para la actividad que realiza la empresa. Que ante diferentes circunstancias de aglomeramiento de camiones en la zona portuaria, se deben dar o se deben ordenar ciertos desvíos de tránsito pesado por arterias. Lo importante en este caso es garantizar la seguridad vial.